Todo acerca del emprendimiento porque es importante, pues también empoderarse, ¿no? Tomar esa decisión. Bueno, ahora vamos a desglosar algunos puntos. Es el mejor momento para emprender. Mira, todo tiempo es un buen momento. Depende del ojo y del prisma con el que lo veas. Si en esta oportunidad nos ha tocado vivir una época muy, muy, muy difícil es para mucha gente, pues para otros no lo fue porque para otros emprendieron y les ha ido de maravilla. Han hecho mucho dinero también en esta época de pandemia. Pero además hay que analizarse uno cuántos talentos tenemos. No nacemos con un solo talento, ¿verdad, Carlos? ¿Verdad, Adriana? Totalmente. Nacemos de verdad con muchos talentos. Así que este ha sido el mejor momento para analizarnos como personas y ver con qué talentos contamos para iniciar nuestros emprendimientos. Así es, tomar una decisión ya, tomar acción ya. Hoy es el momento de dar ese paso y lanzarse. ¿Cuál sería el primer paso para poder emprender? Es buscar información, documentarse. Si yo quiero emprender un negocio, pues tengo que saber todo acerca del producto que voy a vender, estudiar el mercado donde me voy a dirigir, ver a qué público voy a llegar, tomar cursos también y documentarse acerca de cómo manejo mis redes. Otro punto muy importante es no quedarse de brazos cruzados, no dejar la procrastinación. A veces decimos, no tengo dinero, no tengo los contactos, no qué voy a hacer, no lo hago mañana. Y buscamos siempre excusas, pero no, es dejar de lado la procrastinación y dar ese primer paso. Hoy la era virtual y toda la tecnología se ha vuelto una herramienta básica, importante y claro que sí, puedes explotarla de todas las formas posibles. ¿Qué pasa si ese negocio le puse punche, le puse mis ahorros completos? No me fue bien. Mira, siempre ocurre el lado del riesgo, ¿no? Siempre estamos en el riesgo de que probablemente me funcione, probablemente no. Por eso es importante, vuelvo a recalcar, que explores cuántos talentos tienes y cuántos frentes puedes abarcar. Si bien es cierto, nos dedicamos a un solo emprendimiento y de repente en el camino no nos fue tan bien, pues no perdamos esa chispa, esas ganas de seguir emprendiendo, porque muchos millonarios mundialmente lo han logrado y han tenido que fracasar muchas veces. Y es el camino del aprendizaje lo que va a reforzar. Aparte, el fracaso, el tema de los competidores, los clientes y el público objetivo. El público objetivo, a quien tienes que enamorar día a día con tu emprendimiento. Pero sobre todo les quiero contar algo que es muy, muy, muy importante. Es que tu emprendimiento debe tener impacto social. Cuanto mayor positivo sea tu emprendimiento y sientas que este emprendimiento ayuda a tu comunidad de consumidores, pues eso se verá reflejado en el flujo de ventas. A veces no nos levantamos con tantas ganas, digamos, estamos un poco alicaídos, como que me has de lo mismo. Esa chispa con la que tú iniciaste tu emprendimiento tienes que mantenerla en la memoria. Tener siempre una motivación interna, que es la intrínseca, y la externa, que es la extrínseca. Es hacia dónde voy con mi emprendimiento, qué es lo que quiero lograr, cuál es el norte que quiero seguir. Pues eso te va a ayudar a motivarte día a día y levantarte de esos días que uno no se siente tan bien. ¿Y cuánto tiempo uno tiene que darle, darle empuje al negocio para más o menos saber, ah, tengo que seguir con esto, por más que tenga días que son malitos? Mira, en experiencia propia te puedo contar, Adriana, y les puedo contar a los que nos están mirando que más o menos un año toma desde que inicias un emprendimiento y ya empiezas a ver los frutos luego de 12 meses, 10, 12 meses aproximadamente, pero de ser constante. Porque la constancia es muy, muy, muy importante. Así es. Jamás perder esa constancia porque si no pierdes el hilo, pierdes la velocidad, pierdes las ganas. Si tú empoderas tu marca personal, automáticamente tu negocio se ve reflejado en tu marca personal. ¿Por qué? Porque la gente busca a la imagen. Entonces hay muchos artistas, hay muchos influencers que sí se valen de su marca personal para empoderar un negocio. ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo te pueden ubicar? Bueno, quiero invitarlos a darle, a seguirnos en la fanpage de Historias de Éxito en la Era Digital. Ahí está el correo electrónico y pueden escribir por interno también. Y ya estamos preparando la segunda temporada del programa Adriana que viene con muchas novedades. Ayudando a muchos empresarios. Así es. A mucha gente que quiere salir adelante. Sí, muchas personas que se quedaron sin trabajo y pues, y muchos que ya emprendieron quieren dar ese siguiente nivel, pues agréguense a Historias de Éxito en la Era Digital y a Facebook. Adriana, Marisela, yo sé que estamos corriendo con el tiempo, pero la verdad es que conéctense con Marisela porque muchísimas veces ella me ha empujado y he conversado con ella y me ha dicho, anda, inténtalo, anda, lanzan. Me mandó a estudiar afuera del país. Es un excelente reconocimiento. Sí, da muy buenos consejos. Bueno, soy coach ontológico profesional, así que los invito a conectarse conmigo. Soy coach ontológico profesional y pues en el camino nos iremos ayudando mutuamente. Vamos a conversar entonces. Vamos a conversar, por favor. Ayuda, ayuda, ayuda.